¡Ojo! Sean, muchas gracias por los 100 mitardos Consejo pro Para la próxima 127 o 113 Esos son la clave O 69 Una pesadilla sacar las máscaras de Heaven Tampoco es... Yo qué sé, yo las he sacado todas Sin hacer nada, ¿sabes? Lo que hay que decir Ahora 20 de estas, pues cuesta un huevo Y otras 20 aquí Y ya me estoy quedando sin Esa es fea, tío Esta es la más fea de todas, creo yo Voy a ir haciéndome las caras Claro, se desbloquean fácil Los coños son las plumas que necesitas jugar muchísimo, tío Me parece un poco absurdo Pero bueno Pero we Vale, ahí vamos, gente Voy a abrir la lista Dadme un segundo Pim, lista Yo creo que sacar todas las máscaras Sí es una pesadilla Pero sacar 9 o 15 no Yo creo que no, eh Creo que no hay tanto Vale, no hay nadie aquí baneado Está todo bien Pues gente Si queréis jugar Y sois suscriptores Exclamación Unirse Espacio Vuestras ideas De Epic Games Si no sois suscriptores Podéis canjear Vayas A ver Yo creo que no les cuesta mucho ¿Esto qué es? Caza pollos Caza jabalíes Y caza lobos Tío Pero son 5 lobos No es mucho, tío Aquí está Crawford raros Esa puede ser la que más cueste Consigue máscaras de Heaven Pues esto se hace solo Inflige daño a los clombos 50 veces Esto es ponerse a dispararle un clombo, tío Alimenta un clombo una vez Yo creo que no es difícil Monta un clombo durante 10 segundos, tío Yo creo que es bastante fácil Es un poco de farmeo Pero en 3 partidas te las sacas Pero de los palitos de pescado Era peor que esto, eh ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Birba, ¿tú hiciste lo de los palitos de pescado? Para los palitos de pescado necesitabas igual Pescar como 50 peces Aquí solo te piden 20 Y luego te decían Desbloquearlo O sea, es exactamente igual que esto Pero menos No es 50 de daños Es 50 veces Ya sé que es 50 veces Pero 50 veces será Dispararle, parar Dispararle, parar Dispararle y parar, ¿no? No creo que sea Uno por partida Vamos Pero era más fácil conseguir los tintes Tampoco mucho mal Porque se conseguían en los cofres ¿No? Digo yo Bueno, ahí va, gente Que se unan a la sala Martín 089 No te tengo, ¿no? Ahí soy Martín Creo que sí Ahí soy Martín Te tengo agregado, ¿verdad? Ahí soy Martín Entra en la sala Adriduke Entra en la sala Y Kiles 3D Entra en la sala Somos poquitos hoy O sea que hoy Se podrá hacer cositas Y bueno, gente Vamos a probar los arcos Pero antes Código STAVE En la tienda de Fortnite Gente, si ponéis código STAVE En la tienda de Fortnite Los arcos dan Más headshots, tío Comprobadísimo De verdad, ¿eh? Probadlo, gente Porque funciona increíble Es una locura Vale, let's go Ahora son plumas también ¿El qué? Comprobado por el dios Magikart 100%, gente Vale ¿Hay algún sitio En el que haya arcos Asegurados, tío? No, ¿no? Arcos asegurados No creo que haya Gente, ¿qué tal si vamos aquí? Se me ocurre una cosa ¿Aquí? Sí Sí ¡Ojo, quitos! Muchas gracias, quitos Por esa raidasa Bienvenidísimo Bienvenidísimos Todos los que venís De parte de Kitos, gente ¿Hay algún mod? Ahí, así me gusta Ahí, rapidísimo, gente Visita Echadle un ojo Al canal de Kitos, gente Que además Si os gusta Nintendo y tal Kitos Se suben unos retos guapos ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal a todos? Eh, aterrizamos ahí, gente ¿Dónde caemos, gente? Ahí Donde he dicho No porque tenga un desafío Ni nada Estamos jugando un poquito De Fortnite Porque han añadido Arcos Al juego Y los arcos Y yo Nos llevamos muy bien Fíjate en los desafíos De aeroterapia No sé lo que es eso ¿Qué es aeroterapia? ¿Qué es aeroterapia? Yo no tengo eso ¿Qué están? Al final Tengo muchos desafíos Sin hacer Arcoterapia Ah, vale ¿Hay una arcoterapia? ¿Dónde hay arcoterapia? No tengo arcoterapia No sé si caer por aquí Oh, oh, oh Ah No me hace mucha gracia esta, eh Está delante ¿Dónde? ¿Delante dónde, gente? Tendréis que especificar Literalmente en el medio Ah, semana de arcoterapia Vale Yo estaba buscando arcoterapia Gente, yo qué sé Yo qué sé ¿Estás jugando partidas con subs? O con gente que canje los puntos Me llevo esto Hay gente, tío Ah, qué asco De las peores escopetas, tío ¿Se lo hizo el Martín? Buenísima Buen... ¡Oh! Ah, el fétido, eh El fétido Bueno, el fétido está bastante fuerte Pero hay flechas Porque yo no veo flechas ¡Oh! ¿Y tú tienes flechas? Gente, vamos otra vez a... ¡Oh, enorme! Ok, ok Ok, ok Voy a poner esas flechas Enormes, gente No necesitamos nada entonces, eh Solo necesitamos arcos y... Un subfusil, tal vez Ignoro hasta las... Toma esto ¡Uh, se me cayó! Ignoro igual hasta las... Hasta los fusiles de asalto, eh Porque... Ese, ese tengo yo Tú, salen muchos, ¿no? Por lo visto Oye, necesitamos ahora un Spiderman, tío Y ya estaríamos en God Tier God Tier arcos Tú ¡Meh! Dios, pero ¿cuántos arcos hay? ¡Qué burrada! Que hay más, eh Madre de Dios Hay arcos everywhere Hay arcos everywhere Voy a ponerme aquí El que... El que se supone que es... De impulso O sea, ¿solo van a estar una semana los arcos? Eso es una mierda ¿Y solo hay estos dos? ¿Solo hay dos, no? ¿Solo hay fétidos? ¡Oh, yes! Voy Para allá ¡Uh, gracias! No, tengo flechas a tope Tengo flechas a tope Llévaosla Gente, se está pegando ahí Hay que ir, eh Dejad de pegar entre vosotros, hombre Ah, tío Creía que podía apuntar en el aire Son bots Igual son bots estos, eh Creía que podría apuntar en el aire con esto Que lástima Bueno Los arcos que veas Guardalos en la tienda Para tenerlos luego ¿Se puede hacer eso? Es legal ¿Estáis pegando? Ya está Vale, ¿dónde tenía que bailar yo, tío? Vale, pero parece que no está el de las explosiones, por ejemplo ¿Verdad? Entonces igual quito el fétido Buah, pero es que el fétido para los constructores es la hostia Pero claro Pero claro Voy a irme así Movilidad y ataque Yo estoy a tope Tomad esto Si está el de las explosiones Pues, tío Vamos a ir así Hasta que encontremos el de las explosiones ¿Dónde tenía que bailar yo, tío? Un segundo Baila en el circuito de Chuker Aquí Pégate con los bailarinos ahí Así me sirve eso Let's go ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? ¡El de explosiones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Let's go! Pues ya está Ahora sí Ahora sí, gente Ahora estamos a full No necesito esto ¿Quién lo necesita? Si tengo arcos Vale, gente Vámonos a otro lado Estamos bien ya Estoy Planteando el pillarme Lo de Spiderman igual, eh Da igual Dantolo Yo reinicio Rehago la lista En cada En cada partida Tampoco quiero gastar Muchas flechas Porque claro Para bajar de estos sitios Pues es la hostia Y para subir a esos Apurado Apurado Me la he jugado ahí Un poco, ¿no? Voy a pillar aquí El objetivo este Un mes Que está fuera de la caja De la casa Y entra aquí, ¿no? Tú, azul, eh Gente, aquí tenéis esto Si lo queréis Y os dejo esto Y minis también Para Martín sobre todo Aquí estaba ¡Oh! ¡Enorme! Vale, pues estamos a full, gente Tenemos Todo lo que necesitamos Un montón de arcos Una escopeta Y un subfusil Y Spiderman Lo que tengo son Cero curas Gente, la zona, eh La zona Corred Spiderman sigue siendo Clave ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Quiles? Pinguea Están muertos Oh, pizza Vale ¡Wow! Me esquivó todo ¡Anonymous! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Su compa Ahí está No tengo varas aquí No pasa nada ¡Wow! Tocadísimo, eh Cuidado, eh Estos están aquí arriba Un segundo Tengo un plan Voy a bajar ¡Está uno de vida, tío! ¡Me cago en...! Nos están disparando De otro lado, eh ¡Oh, dios! ¡Ah, que vienen más! ¡Qué pesados, tío! Lo he creado Vale, eso es un bot ¡Cuidado! ¿Quién me está disparando? ¡Venga! ¡El constructor! ¡Ayuda aquí! ¡Ayuda aquí abajo! ¡Oh, shit! ¡Necesito ayuda, eh! ¡Oh, dios! Voy a por la tarjeta ¡Tío! ¿Por qué viene más gente aquí? Es que no entiendo nada ¿Qué está pasando? Está viniendo, tú ¡Qué pesado, tío! La madre que los trajo Que no tengo vida, tío ¡Uf! Vale, igual hay que irse, eh Estamos solo dos aquí Yo tengo para volar Lo que quería era ¡Dios mío! Están aquí abajo, mío O sea, arriba, mío ¡Vámonos, eh! ¡A la mierda! ¡Me voy! Me cago en todo ¡Tú! ¡A la mierda! ¡Uf! Necesito curarme Kiles nos ha abandonado Pero... Pero que flipas, eh Voy a ver si me puedo curar aquí Porque estoy muy tocado Minis Me sirve Arco explosivo mecánico Si alguien quiere Podemos revivir aquí Rápidamente Corre, ven, ven, ven Corre, 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 corre Y nos vamos, eh Nos vamos Creo que van a pushear, eh Nos vamos, eh Tú también, Adri Duque Corre volando de aquí Joder, le cuesta, eh Vamos con Kiles ¿Eso es una soda? No A ver, nada Son, son de la... Oh, you, what the fuck Son los bots, tío Qué desgraciados Qué desgraciados No, ¿cómo, Adri Duque? ¿Quién te... Oh, es que hay gente atrás vuestra Vaya hostias le he metido a ese, tío Está muy tocado, eh Uno de ellos ¿Se ha ido volando? Puede que sí Verá que sí Necesito curarme, tío Necesito ese botiquín Uh, gracias Mierda, se está pegando Voy a ayudar, voy a ayudar Ya voy yo también Enseguida En cero coma Estoy NHM, muchas gracias, tío Por el resub ¡Oh, ojo! Qué cabrón Qué cabrón Muchas gracias NHM Por el resub Dios mío, tío Es que soy buenísimo con los arcos Te lo juro Te lo juro, tío ¿De dónde nos disparan? ¿De atrás? Vale, estamos muy mal, eh Bala de escopeta No es que tenga muchas ¡Atrás, atrás, atrás! Atrás, atrás, atrás Cuidado Vale, no podemos quedarnos aquí, eh No podemos quedarnos aquí Vale, se murió ese Me cargaré a uno de ellos Lo voy a rematar Lo voy a rematar para que no lo revivan Vale, ya está Otro tumbado Y muertos Let's go Ustras, tengo que salir de aquí rápido No tengo mucho material Dios Dios, 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 Dios Tengo gente aquí Vale, es más bien Estos han saltado cositas, eh Como una corona Gente, un segundo World total Dejadme Vale Ah, vale, no Tú estás más tocado que yo No, no Ah, tienes más No vayas tú solo, Kiles Kiles, pero ¿por qué? ¿Por qué? Tío, nos abandonas Te mueres tú solo Ahí No lo entiendo Son cosas que no me entran en la cabeza ¿Por qué, Kiles? Guau, son muchos además, eh Guau Qué puta suerte, tío Vale, me voy de aquí, eh Jesucristo Qué cabrones Todo el spam Me he quedado en la mierda Es el último equipo, ¿no? Y estamos solos, tío Cuidado, weón, Martín Ahí tienes un tío arriba justo A ver si te puede ayudar Nooo Cabrón ese, tío Los mandé a zona, ¿no? Amigo Come flecha ¡Dios santo! Sí, pero estoy yo solo contra tres personas Creo Uno contra cuatro Ok No lo están salvando, ¿no? Estoy un poco mal Estoy un poco mal Pero bueno Pero bueno Ya la partida Ya la partida ha salido divertida A mí Yo estoy contento Si me pudiese curar, tío Pero ¿Dónde están estos, tío? Sí, sí Sé que hay sanaciones Pero ¿Están ahí dentro? O sea, están campeando Siendo ellos tres, tío No, son cuatro Es que son cuatro, tío Es imposible ¿Están ahí? ¿Están los cuatro ahí? Tío, están haciendo túneling y mierdas así Siendo ellos cuatro contra uno Siendo ellos cuatro contra uno, tío Joder ¡Guau! ¿Y ese tío de dónde ha salido, tío? Nah A la mierda ¡No! Nah, tío ¿De dónde ha salido ese que estaba atrás mío? Imposible, tío Imposible Nah, tío ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que Es que lo hemos jugado súper mal Éramos tres, básicamente El cabrón del Quiles nos ha vendido Cosa mala Cosa mala Nah, se ha hecho lo que se ha podido, tío Al menos ha sido una partida bastante guay Nos ha vendido Pero dos veces el cabronazo, tío O sea, estábamos muriendo Atacándonos dos squads, tío Han matado a uno Y Quiles estaba a tomar por culo A su puta bola, tío Y luego en la siguiente batalla Se ha ido Nos ha abandonado en la batalla Y él se ha ido solo a por otra batalla Cuando nosotros nos estábamos pegando con otros O sea, ha sido súper bestia Ha sido La vendida ha sido Tremenda Bastante grande Pero bueno Al menos han salido kills muy guapas Han salido kills muy guapas Que crack Vale, gente Rehago la lista Si queréis jugar Si queréis jugar y sois suscriptores Exclamación unirse Espacio Vuestras ides De Epic Games Las risas nos faltaron Tío Es que ¿Sabéis lo que me jode? Yo me he cargado a dos tíos al final Yo me he cargado a dos tíos al final, tío Me he cargado a dos tíos Y no ha valido para nada Porque eran dos tíos que estaban sueltos ¿Sabes? Eso ha sido un putadón Porque me han atacado a mí O sea, ¿por qué a mí, tío? Había un equipo de cuatro Y me atacáis a mí que estoy solo No tiene ningún tipo de sentido A ver Un segundo A ver Oh, qué buena Mola Tío, palomitas No te han quiqueado ya por eso Haré lo que quiera, tío De verdad Jesucristo ¿Cómo voy a estar todo el día en Fortnite? Si ya he jugado a dos juegos antes, tío Es que de verdad Y R que te quiquean, tío Y pum, y pum, y pum ¿Entiendes que yo no puedo responder La misma pregunta a todo el mundo? Palomitas, tío ¿Lo entiendes, no? Ya está, tío Vale, ahí va, gente Los siguientes Los siguientes En Entrar En la sala Son Javier 20625 Igor Hearted Y Y Sans Slime Te tengo agregado, ¿verdad? Sans Me da que sí Me da que sí Vale, sí Sans Pero cómo me mola que hayan vuelto los arcos Tío Es que doy tiros con los arcos Es que doy tiros, tío Ok, let's go Sale el squad palito Lo siento, soy Miles Morales Yo lo siento Pero me gusta mucho esta skin, tío Los arcos están OP Pero no desbalanceados Si Si están OP No pueden estar O sea, si están OP Es porque están desbalanceados Pero no creo que los arcos estén OP Creo que los arcos están bien OP significa literalmente Desbalanceado hacia arriba Significa Overpowered Significa Demasiado poder Entonces no puede haber algo OP Y balanceado Si hay algo OP Es porque está desbalanceado ¿Entendéis? Yo yo me tiré un arco Que cura a tus compañeros Y da veneno a los enemigos Hombre Eso igual sí que estaría un poco cheto, ¿no? Me refiero a lo que son los snipers Da igual Si algo está OP No puede estar balanceado Es por pura lógica Yo creo que están balanceados En los arcos Creo que Pegan bien No matan de una Bueno, en la cabeza igual sí, ¿no? Pero cuesta muchísimo hacerlo Y Es un proyectil bastante lento Yo creo que está bien Yo lo veo que está bien Eh, gente ¿Dónde caemos? Espera, lo digo yo Lo digo yo Aquí Rocky Rios Tipo granada de agua Un 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 arco con la granada de agua De De Ana, ¿eh? Roto Eh, 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 eh Cómo me mola ese mod, tío Es la hostia, ¿eh? Es buenísimo Ah, por cierto Tapo Un La vida de un sub Bueno, no sé Pim ¿Eh? Pum Bueno 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 Pero esto qué es, tío Oh, Dios mío Bueno A ver, esto Mejor que nada ¡Oh! Es el de fuego O sea, que sí que están todos El de fuego con el buffo puede estar guapo ¿O qué? Déjame ese cofre Sí, 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 sí Gracias Lo tenía para el desafío, tío Bien Tengo, es un arco de fuego ¡Qué arda el infierno! Oh, he fallado Vale, vale Y si este es el de impulso, estoy a full No lo es ¡Oh! Pero tío, es que hay arcos en todos los lados Esto es increíble Es que no necesito armas, tío Me da igual No voy a pillar Es que la escopeta está muy rota Pero, pero tío Voy a Voy a ir full arcos Es que voy a ir full arcos Necesito ahora el de la movilidad Igual El de la movilidad El de impulso Igual ya no está tan roto como antes Porque ahora Ahora puedes Moverte con Spiderman Y Spiderman top movilidad Pero tío Es la hostia El del arco igual es el que quito ¡Oh! Un, un, un Uno de esos de Chug No te tomes nada más Vamos aquí Pero, ¿quién tenía eso de los Chuges? ¿Por qué se van? No separeis Dale Ah, yo tengo que bailar, ¿no? Pip, 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 pip Ya está Este, este le pega a Spiderman Pip, 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 pip Vale Eh, ¿dónde vamos, gente? ¿Qué queréis? ¿Qué os gustaría hacer? Uip Porque he oído como algo volando Ha sido raro eso, ¿no? Ha sido raro Se ha oído un viento Me llevo a las pizzas Pizz time Piri, 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 piri Oh ¿Cómo? ¿Lo puedo construir aquí? Excuse me ¿Por qué no? ¿Por esta roca? ¿Va en serio? ¿What? ¿What? ¿Qué sin sentido es ese, tío? Yo solo necesito una escopeta Y los arcos, ¿vale? Si encontráis alguna escopeta guay Y por guay me refiero a la francopeta El resto son basura Eh, decídmelo, ¿vale? ¿Está aquí? ¿Dónde está? Tengo, tengo ese O sea, al final el arco este Da igual que sea legendario o tal El arco es útil, tío Vámonos ¿Dónde vamos? ¿Dónde? ¿A Tilted? Venga, va, a Tilted con arcos, gente ¿Qué podría salir mal de eso? ¡Param! La roca con la mayor hitbox ¿Pero por qué no puedo construir Porque haya una roca? No tiene sentido, ¿sabes? Lo que quiere decir Tiri, tiri, tiri Podría haber vuelto el Bumbow ¿Recordáis el Bumbow, gente? Que estaba un poco roto Que usaba balas de escopeta Por algún motivo Pero explotaban Mágico, ¿eh? Mágico el Bumbow Eso sí que estaba roto Me he desviado un poco Pero bueno, está bien ¿Qué pasó? ¿No cae nadie en Tilt? Muy OP Pero muy divertido Guaya, es ¡Qué susto! Eh, no ha caído nadie En Tilted, tío Tilted ya no es lo que era, gente ¿Ahí se vosotros? Subes de nivel Por pinguear un escudo No está mal Pues, gente, no sé ¿A dónde queréis ir si no? Mira mis desafíos Dadme un segundo Cubridme Ah, qué susto, tío Vamos aquí Que hay una grieta Vamos ahí Que hay una grieta Y podemos usarla para ¿He marcado? Si no Y podemos usarla Para movernos hacia Por ejemplo El drop o algo así Ya que estamos en Narnia Y aquí no hay ni Dios Pa, para, para, para Vale, Javier Rompiéndolo todo Oh, oh ¿Qué es ese arco? ¿Qué es ese arco? Impulso 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 Eh Ah, no Toma Nice Nice Impulsito, gente Ya está Ya tenemos el triple arco Triple arco, gente Que es lo que todo el mundo querría Para luchar contra alguien ¿Sabes? Triple arco Haz lo del camión volador Lo de la pizza Te lo he visto Lo he visto en los mitos Vale, gente Eh No sé por qué tengo Que uso una grieta Pero la usamos Y buscamos peña ¿Por qué no? ¿En esta partida Hemos encontrado a alguien? No Eh, Whatsapp A ver, si me encuentras Una escopetita También estaría bien Voy a usar una grieta Y vuelvo ¿Vale? O sea, vuelvo aquí Tampoco Oh, aún está Aún está el drop Gente, al drop Al drop Vamos al drop A la mierda de todo eso Vamos al drop A ver si en el drop Hay algo decente Un gran skin por la noche Slimaster Si quieres que juegue tus niveles Canjea puntos Cuando esté jugando a Mario Maker Y jugaré tus niveles Buf, vaya basura Tú Qué bestialidad Voy ¿Hay gente ahí? ¿O qué habéis pingado? ¿Hay gente? Vamos, vamos Vamos a buscar gente Porque es que si no Que arda el infierno Eh ¿Por qué no se queman las cosas? Vamos, vamos, vamos ¿Están por aquí? ¿Muertos? Moraría un arco que fuese como de cerca ¿Sabes? Un arco que fuese en plan Para, para cortas distancias Oigo tiros, oigo tiros Vamos, fea ¿Hay gente ahí? Eso es un coche, ¿no? Ahí no hay nadie Un arco escopeta Como el de Como el del Apex, tío Gente, tengo que cazar un pollo Perdónenme Tengo, de hecho Tengo que cazar cinco pollos ¡Oh, mira! Y es un desafío del otro Yes ¿Nos han disparado? ¿De dónde? Oh, lo veo Dale, amigo Dale, amigo A ver qué es mejor Tu sniper O Exacto ¿Esto es una persona tumbada? Let's go Ah, que se están pegando con otros, eh Están muy lejos, tío ¡Oh, Dios! Es que soy la hostia con los arcos, tío Tienes más gente, eh Hay más gente ahí Madre mía Menos 89 Ese está en blanco Y ese está tumbado ¡Jesucristo! Venga, venga Construyete Voy para allá, eh Que no lo revivan A su compa Vale, su compa está muerto, eh Muy tocado ese Mierda, me va a mí mismo Está arriba tuyo Vale, tumbado Buenísima, buenísima Yo os cubro de aquí Perce Está el compa por aquí Está aquí al lado ¿Se ha ido? No, está aquí, no Dios mío Los arcos son lo mejor De este maldito juego Gente, juntados aquí Necesito flechas, eh Necesito flechas Que estoy reventando Con los arcos, tío ¿Viene gente volando? Ah, no, lo que se oye Es el bidón este Voy a por las flechas Que tiene esta peña también Dios, los arcos, tío Creo que se echaba de menos Buenísimo Oh, oh Corrad Corrad, corrad, corrad Corrad Fíjate si me gustan Los arcos Que estoy dejando El fusil ese Oh, what? Tocadísimo Buenísimo Aparece un bot Nice, 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 nice Vamos ¿Estamos en zona O se acaba de ir? Nada, está bien Yo estoy a full Yo estoy a full Con los arcos, eh Este me sobra igual Aquí debería llevar Una escopeta, creo yo Si me encuentro Una escopeta decente Igual la cambio Porque es que Este no estoy usando Este arco, tío Hay gente aquí abajo, eh Acabo de verlos Gastar barriles No sé por dónde Se entra ahí La verdad Buen fuego La verdad Creo que los he visto No hay Bueno, no lo sé ya, tío ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Vale, ese Me ha esquivado justo Me ha esquivado justo de nuevo Pero da igual Nah, ese es bot Ese es bot Odio que los bots Ahora se llamen anónimos No sé de dónde disparan, tío Los bots ¿Ves cómo te ven de todos lados? Lo veo, lo veo Voy contigo Igor Gertet Menos 222 What? De fucking loco Es el arco, tío No me lo estoy pegando Al árbol, tío Queda más gente que ellos, eh Pero ¡Ja! Los quemé Pero qué pesado El bot De los huevos Me quemo Me quemo Oh, shit ¿Estáis fuseando? Voy contigo, Javier Mierda Mierda, está atrás ¡Ah! ¡No! ¿Qué es esta mierda? ¡Estoy atrapado! ¡What the fuck! Oh, Dios mío Fortnite Me cago en todo Tengo un tío detrás Oh Oh Guapollito, ¿a esta gente? Me voy Había mucha peña ahí de pronto Me sigo huyendo ¡No! Fuck Tío, es que hay más peña por ahí Igor Gertet ¡No! Javier, si puedes huye, eh Estamos muy mal ahí Estamos muy mal ahí Buenísima, Javier Sé que se muera, eh Ah, no No sé si Igual si Igor Gertet Se viene hasta aquí Igual lo podemos hasta salvar, tío ¿Hay algo para esconderse ahí, Igor? Igual Javier puede Me quedo yo cubriendo desde aquí Javier A ver si puedes, tío Si te disparas Les intento meter flechazo Buah, el tornado No los veo, eh Lo que no tenemos es sanación, creo Vale, ahí están Eh, no os están viendo No os preocupéis Se han metido en zona ¿Tenéis algo de curación? ¿Qué habéis piñado? No hay fogata Hay un drop ahí, eh Oh, esa es buena Esa, eh, a ver si puede Bueno, esa creo que eso lo da vida, ¿no? Eso solo da vida Me lo puedo llevar Me lo puedo llevar y lo guardamos O da escudo también ¿Da escudo? Toma, toma Vale, estamos volando por ahí con el Spiderman Cuidado Eso es lo que yo creo que es Oh, Dios mío Tenemos que ir para allá, eh Eso tiene que ser nuestro Cuidado porque por ahí hay gente Javier No quería tirar eso Vale, menos mal que no ha Oh, lo has traído aquí Qué buena, qué buena Si quieres más para atrás, sí Mejor Ah, aquí estamos Vale, aquí, aquí Vale, yo que estoy más o menos bien Voy a salir Aquí A vigilar No tenemos nada de altura, eh Ahí no estamos muy allá ¿Me habéis sido vosotros? Qué susto, coño Queda solo un squad Entero Solo Guardatelas Bueno, yo me las puedo guardar Pero es que no ¿Tienes muchas flechas, Javier? Tengo solo cinco Gracias Uh, enorme Uff ¿Están ahí? Sí Tocado Venga ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale, es a él, es a él Dios, las flechas de fuego, tío Las flechas de fuego La que han liado ahí, ¿sabes? ¿Muerto? Let's go ¡A flechazo limpio! Buah, la flecha de fuego ha sido súper cabrón GG's Arcos, tío Qué feliz soy ahora mismo, tío En el Fortnite Os lo juro Arcos El webshooter de Spiderman No podía ser más feliz ahora mismo Te lo juro, eh Best temporada ever, tío La skin de Spiderman, además Buah Qué más puede ser, tío Se puede repetir, eh Si acabamos la lista Se podrá repetir Si acabamos la lista Se puede Con Hiper ahora Está Hiper Si Hiper quiere jugar Que entre Hiper siempre es bienvenido Aunque no tenga su avatar De culón Qué fuerte, tío He visto lo que me ha mandado Es que es muy fuerte Es que es muy fuerte Ha puesto Twitter esto Es que, claro Tampoco quiero enseñar eso en Twitch Pero digamos que Si vais a Twitter Os metéis en el En el Bueno, esperad Voy a reiniciar la lista primero, ¿vale? Lista rehecha, gente Si sois Sub Si queréis jugar Exclamación Unirse espacio Vuestras ides De Epic Games Si no sois subs Podéis canjear vallas Y ahora lo que os decía, gente Os metéis en Twitter Vais al Twitter de Hiper Que es Hiper Ope Hiper Ope ¿Vale? Y Veis el tweet Que ha puesto de ¿Dónde está? Aquí Veis el tweet Que dice que han vuelto A rechazar El emote ¿Vale? Por contenido sexual Y entonces La gente Le ha empezado a responder Con emotes De otros canales En los que tienen Culos literalmente O sea O sea Hay uno Que es el culo De Wonder Woman Con Las braguitas Más finas Que hayáis visto En vuestra vida No lo quiero enseñar En Twitch Porque yo Aunque esto sea un avatar Aceptado de Twitch No quiero enseñar esto En Twitch Ahora mismo ¿Vale? Pero lo podéis ver Uno que ha puesto digital Entonces ¿Cómo es posible Que esto Sea No puedo enseñaroslo ¿Cómo es posible Que el avatar de Hiper Tío Que es un puto meme O sea Es un meme Este Ilegal Es un meme El avatar de Hiper O sea No El meme El meme del culón Tío Pero los otros Sí Tío Es que es exageradísimo Es que no lo entiendo Y creo que le ha puesto Algo a Twitch Buenas Twitch ¿Con quién podría contactar Para que me aclare Por qué se me ha rechazado Este emoticono He intentado contactar Con el soporte Pero Me dicen que no puedo Dar detalles Emotos similares Siguen subidos A otros canales Sin problema alguno Lo único que me dicen Si fuera sexualmente Sugerente Los serían muchos otros Emots Y streams Que se permiten En la plataforma Es que claro No puedes tener Esa doble moral Twitch No puedes O todo vale O nada vale ¿Sabes? Claro No va a haber Un state culo Tío No podemos poner Auro en state culo Con lo que está pasando ahí Ostras Tú y este subnormal Madre mía Acabo de flipar State gun Está bien La sin repiola Bueno gente Los próximos subs Son Naranjito Manu Y comandante Y nos Comandante ¿Cómo? Mierda No pude ver Comandante Y nosuke No sé Matrix 130 Matrix 130 Naranjito Es chipiron Matrix Te tengo agregado Si no ¿Querías poner este culo? Claro que quería A mí este culo Si lo tiene cejo Lo tiene hiper Mola un huevo Ese avatar Ese mode Está guapo Claro que lo quería Chao Javier Un segundo Que lo voy a matar Que lo voy a matar Hey Quest of Ese Up I Em Ese Vale, let's go Ya estoy, gente Eh, gente ¿Dónde caemos ahora? ¿Qué me queda por aquí? Bueno, hacemos lo de los arcos, ¿no? Repele animales salvajes Con un arco de choque Ok Inflige daño a jugadores Con el arco fétido, necesito el fétido, tío Y caza animales salvajes Y ataca fuerzas de la OI Vale, con el ignio Ok, gente, vamos por ejemplo, yo que sé, me da igual Aquí Me alegro de deter YouTube Let's go A por más arcos, tío Los arcos son la clave de todo Odio que los bots ahora sean anónimos, tío Ahora no sabes si estás jugando contra un bot o contra una persona Mala Porque de normal sí que sabes que la persona no tiene brazos Cuando te enfrentas a un bot O sea, es bot o persona sin brazos Algo así Oh, no hay No hay Ah, sí, sí hay Spiderman Sí hay Spiderman Sí hay Wiveshooter Voy a pillar el Wiveshooter este Y ahora voy para allá por los arcos, eh Después de tres temporadas Renta, juega renta Renta, si hay cosas que te diviertan A mí es la temporada que mejor loot hay Desde... Nunca ha habido un loot que me divierta tanto, la verdad Pero nunca Ahí está bien por ahí Eso es bot 100% Soy yo El meme de Spiderman Meme de Spiderman No sé si era una persona Igual era StreamSnipe Porque está solo Bueno, si era StreamSnipe Eh... Lo siento Pero tampoco podemos hacer mucho... Ser mucho friendly, ¿vale? Eh, si lo salvan Bienvenido sea Ah... Fallas uno ya ¿Qué es mi disparo? ¿Desde dónde? Es que los bots, tío De verdad Que son la hostia Vale Era una persona El otro era una persona Este no creo Uh, gracias Estos no hay que santiguarlos, gente Hacen un ruido Asquerosito ¿Esto qué era? ¿A quién tenía que atacar? Era... Oh... Oh... ¿A quién tenía que atacar con esto? ¿A los guardias de la... Tío? ¿O quién? Voy a ir para allá Ahí hay un cofre Let's go Y este es el primitivo ¿Quién me ha disparado? ¿Habéis sido vosotros? ¿O qué? Oh... Aquí hay gente Ah, tío No, fallé todos los tiros ¿Estáis con gente? Voy Estoy viendo espirnos por ahí, eh Cuidado Joder A todo el que le doy A todo el que le doy Ya está muerto Mira, le estoy haciendo daño Ese tiene pinta de voz Por como está viendo ¿Me cago en todo? ¡Wow! Me ha destrozado Gente Ayuda aquí Disparad Buenísima Vale, Matrix Está ayudando Está ahí ¡Qué buena Matrix! ¡Me cago en la puta! Cuidado, cuidado ¡Wow! Están loquísimo Están loquísimo Matrix Me he integrado con una pistola Tengo un botiquín Tengo un botiquín No te preocupes, Matrix Que te estoy viendo ya listo con el sprite Tengo dos, de hecho Hay gente aún Ve a ayudar, Matis Ve a ayudar Yo no me cuyo y voy No, pero ir a ayudar ¡Hombre! Se murió Ah, pero estos son de Squash diciendo ¡Oh! Este tenía el mejor arco Vale, os estáis pegando Voy para allá Ah Nice Eh, ok Bien Vale, bien Tengo wallhack aún Habéis matado todos Yo no he hecho nada Me siento inútil, chat ¿Por qué juegas en EU? Porque es el mejor sitio En el que todo el mundo Puede tener un ping decente ¿Puede alguien llevar esto? A mí es que no me cabe, tío También hay un arco ignio Con este tengo que repeler animales Voy a buscar algún animal Toma Let's go Uh, me voy a echar esto también Nadie tiene curas Ah, los chuges, los chuges Vale, pues Manu, Manu, Manu Sube aquí Sube aquí Subid todos aquí arriba Eso pa' Manu Vale, eh Vámonos, tío ¿A dónde vamos? Aquí, por ejemplo Hay un drop Lo pillo rapidísimo Con el Spiderman, eh Si queréis ir con esto vosotros Voy a llevarme esto Voy rapidísimo por el drop, gente Que si hay una escopeta Se me queda un loadout fino Tío, me encanta Porque es que hay muchísimos arcos No es que hayan puesto los arcos Y hay un par de arcos, tío Hay muchísimos arcos Y los arcos molan Ah, es pizza, tío Pizza time Creía que era un jumpad o algo Uh Además, lo que os digo, tío Antes el que más OP estaba Era el de impulso Pero ahora ya da un poco igual Porque Lanzarán a las gentes Si alguien lo quiere Yo voy a pasar Yo voy a pasar Estamos en zona también, eh Podríamos ir, por ejemplo, aquí ¿Soy vosotros? Los arcos ¿Qué pasa con los arcos? ¿Con qué? Con el fetito tenía que No, no matéis a los de la OI Please Voy a buscarlos Estaban por aquí, ¿no? Los de la OI Detrás de esto ¿Puede ser? Joder Había un río Y estaban los de la OI Por ahí Aquí tienen que estar Ah, pues no Esto no es un río Ahí, ahí Sí, con el clombo Creo que era con el fetito Hacer daño a los de la OI ¿Y dónde están? Ahí están No veo a nadie De la OI, tío Vale, ya tengo esto Voy a juntarme No, no los matéis Please ¿Dónde están? ¿Se los han cargado? Tiene pinta, ¿no? F Es farda, chat Joder Muchos de esos Puede ser farda, tío No sé dónde ir Estamos solos Sí, vamos ahí Vamos ahí donde he marcado al principio O voy a poner el drop, tío De nuevo Está en el borde No creo que vaya nadie Lo voy a pillar yo Y me vuelvo Tengo aún suficiente Y tengo jump pass Incluso Voy a pillar el drop Loquísimo Ahí, lo bueno Si me sigue Chipirón Mejora, si estamos más a salvo Pero Chipirón No nos pegamos, eh No nos pegamos Pillamos el drop Y nos vamos Bueno Nooo Nooo What? Ok, me voy Tú, de verdad A veces va muy mal esto, eh De hecho estoy pensando Que si no han pillado esto de aquí Puedo Pillarlo yo Oh, let's go Vale Me llevo uno de estos nuevo Y nos vamos, tío A por el drop Que se cierra la zona Y no llegamos Vale Algo bueno Escopeta Uh Voy para allá Eso es todo lo que quería Ya está, tío Ahora tengo La movilidad Igual Igual El repelente este Me sobra un poco ahora Igual Debería pillarme Un explosivo O algo Nice Me voy a echar esto Ya que estoy El explosivo Voy para allá Me quedo con un load Maravilloso, tío Voy para donde está Matrix Pero a Manu Eh, muy loco Buah, Matrix está en Narnia Gente, no ¿A dónde? ¿Por qué Manu está yendo a Greasy Grove? Si hemos dicho de ir a ¿Dónde está Matrix, tío? Matrix Ven para acá Ven para acá Ignora el arco Ignora el arco Ven para acá Ven para acá Están atacando animales Buen fuego Buen fuego Ahí están Oh, oh He reventado a uno Muchísimo Qué buena No sé cómo se ha vuelto Ahí sin que te viera Buenísima No No pude construir ¿Qué ha pasado, tío? Oh, shit No, no, no No, no, no ¿Qué hacéis? Manu se acaba de suicidar No, que nos mata Dios mío, que nos mata No, sácame de aquí Ah No me lo creo, tío Pero que ha sido esa bengala De doble kill, tío Qué cojones Qué buena Uf, qué buen tiro Ah, qué lástima que sea ese arma, tío Eh, hay más gente aquí, ¿no? ¿Qué coño? ¿De dónde ha salido toda esta peña? Tremenda esparda Sí, sí Lo tienes ahí, eh Te estaba atacando Uh, qué buena ¡Loco! ¡Oh, en su cara! Los putos perros, tío ¡Oh, qué lástima! Se ha quedado nada de vida, tío Se ha quedado nada de vida Se ha quedado... Esa... Esa... Esa bengala, tío Nos ha destrozado, eh Yo tengo una maldición Que hace que por cualquier cosa Me los pierda ¿Cómo? Espero poder ver el siguiente evento de la temporada Hombre, supongo que cualquiera que esté jugando podrá Vale, gente A ver Rehago la lista, ¿vale? Si queréis jugar Eh... Y sois suscriptores Exclavación Unirse Espacio Vuestras ideas De Epic Games Si no sois sus Podéis cargear Vayas Vale El fan del Ya te hemos leído Solo doy el evento de las 7 Oh Igual se rehace la lista O sea, igual se resetea Y puede volver a jugar todo el mundo Porque no hay más gente ahora mismo Mira, ADR sí ADR entra Y vamos a esperar un rato más A ver si entra más gente De que había encontrado otro slime ¿Qué? Ah, otra persona que se llama slime Vale, Makoki Ya te he leído a ti también, tío ¿Qué quieres que te diga? Y Koto también puedes entrar Koto te tengo agregado, ¿verdad? Me suena Koto puede entrar Ahora mismo la lista está vacía O sea, cualquier sub que quiera entrar Puede entrar O sea, cualquiera que no haya entrado ya Ahora rearemos la lista, supongo Después de dos temporadas Ojito, ADR Ojito Dos temporadas, ¿eh? Pues estas temporadas han sido largas Vale, gente Pues rehago la lista, ¿vale? Voy a quitar a todo el mundo De la lista de que ya han jugado Vale ¿Qué pasa, tío? Vale Y rehago la lista Gente, de nuevo Todo el mundo que quiera rejugar Puede escribiendo Exclavación Unirse espacio Vuestra ID De Epic Games ¿Crees que debería comprar Dark Souls Rebusters? Si te apetece No sé qué tengo que opinar yo de ahí Vale Y el último es Matrix Que acaba de jugar Pero le ha vuelto a tocar Comandante Inosuke Entra en la sala Claro Al final Esta ya es la revuelta Cotto, ¿estás? ¿Cómo vas? Dinos algo Cotto ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal tu día? Cuéntanos Algo no en la tienda Que me es carapé Nah Yo creo que no Un gabunga Está mamado, ¿eh? El un gabunga Dios, que mal va la tienda, tío Es como el modelo de Good guy, ¿era? La Harley Quinn Nah, no hay nada aquí ahora mismo O DC o Marvel Siempre hay algo ahí, ¿eh? Hay tantísimas skins ya, tío Un momentini Pero cabrón Cotto No pongáis No pongáis el unirse Si no estáis listos, tío No, no he probado Cuphead Ni lo quiero probar No es un juego que me A mí un juego que trata de matar bosses No me entusiasma El youtuber que marcó mi infancia No tienes que ser entonces muy adulto Ahora mismo, Slime Master Porque yo llevo como muchos Seis años en directo O sea, haciendo vídeos Uy, igual llevo ya más No lo sé Ya no lo sé Menos mal Y estaba a punto de saltarte ya, Cotto Ok, let's go A por los A por los arcos, tío Seis años en directo, gente Y ríete del extensible de Grefg Igual hoy paro un poco Y después de cenar vuelvo ¿Sabes? Igor Hartet Es que, tío, ¿qué quieres? Que te banee No sé Te voy a meter un kick Por no banearte, tío Yo de verdad que no os entiendo Algunos De verdad, tío Es que Alucino, tío Alucino Sobre todo cuando sois suscriptores, tío De golosos, no Mientras que Zico, por los vídeos Tief, tú Ojo Ojo El legendario seguidor de Or Ok, gente Hay algo por aquí Simplemente nos separamos un poquito Es que ya han quitado mi Ah, no, no No lo han quitado Gente, caemos aquí Pillamos unos Spiderman Y buscamos Unos arcos Obviamente ¿Dónde habéis pingueado vosotros? Ah, sí, sí Vamos ahí Y ahí hay tres Más o menos No creo que Se piense Que por ser Sub No No le iba a banear Yo creo que simplemente Ha pensado que no estaba haciendo nada malo Es verdad Para ser legendario seguidor de oro Tiene que insultarme en un vídeo Se me olvida, tío Parezco nuevo Parezco nuevo Más abajo Más o menos aquí Más o menos aquí Dios, es que el glider de... De... El duende mola mucho Chao, Inu Ostras Que hay gente aquí Que fuerte Mierda Mierda Voy a pillar esto Me cago en todo Nooo No puedo, tío Me tengo que ir a por esto Mierda, no puedo ayudarnos Ahora mismo Un arma, tío Me había armado un botiquín esto Creía que ahí ya podía bajar Yus, enorme Voy, espera Enorme porque últimamente Estoy yendo solo con sus fusiles ¿Sabes? ¡Oh! ¡Arco! ¡Oh, el juego me está queriendo! Pero claro No puedo atacar eso Con solo arcas Habéis ganado, ¿no? Por lo que veo Voy para allá Aquí está Lo que... Lo del Speedy Voy a poner así Voy a tomar uno de estos Me voy Voy a subir Tendremos que pensar Dónde nos vamos ahora Otro arco Pero este es de... Fétido Venga, me lo llevo ¿Qué habíais marcado? Llevo esto Aquí tenéis esto ¡Ah! Queréis la baut Venga, va La baut Bauterinha A ver La baut Ahora rompes eso, hombre Gente Pero queréis colocaros delante de esto No hay al lado Ni delante del todo Ahora Y tú tienes súper sencillas, ¿eh? Gente, que no me tenéis que decir Si nadie ha iniciado directo De verdad ¿Queréis que os van a ir? Bueno Tomad esto Yo tengo minis ¿Quién? Luz de esperanza ¿Tienes minis? Pim, pim, pim Pim, pim Oh, oh Encerré al baut, tío Sabrá salir Vale, gente ¿Nos vamos a por esto aquí o qué? Venga, va Vamos a pillar una grita Bueno, hay muchas para elegir Yo pillo esta ¡Ya! ¡No fallé! Vale, pues pillo cualquier otra ¡Eee! Tú, hay un clombo Atacando a alguien Voy a ver, ¿eh? Pero, ¿qué hace el clombo? Yo creo que está cabreado Porque se ha quemado Voy para allá Solo quería hacerle un poco de daño al clombo ¿Hay gente ahí? ¡Ah! ¿Qué coño que hace aquí el clombo? ¿Cómo corre tanto? Gente, corran Corran Este clombo está encabronadísimo Vale, así debería tener todas ¿O qué? ¡Ah! Me faltan solo dos tiros, tío Vale, ya está Vamos a la zona que toca Y ignoramos el clombo Perdón Ya lo siento, el clombo ¡Oh! ¿No le estoy pegando o qué? ¿No se muere? ¿Eso sirve o no? ¡Oh! ¡Shit! ¿No tenía que hacerle daño a los guardias Con un arco apestoso, tío? ¿Hay gente ahí? ¿Hay gente ahí? Voy a mirar aquí, tío Necesito una escopetilla Me voy a echar esto Pobre clomo ¿Hay gente ahí? Voy, 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 voy Voy ¿Aquí? Ah, los veo Madre de Dios La que le he metido, eh Vale, ese parece bot, eh Ese parece botardo O no lo sé Es bot, es bot No preocupas, es bot, es bot, es bot Vamos, como se ha girado Flechitas bot, gracias En coche, coche ¿Es el compa? Sí, hombre Sí, hombre No te has flipado tu ligada, ¿sabes? No, este no era bot What? Mierda Voy para allá, voy para allá ¡Oh! ¡Ah! ¡No tengo escopeta! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, eh! ¡Lo has tumbado! ¡Qué grande! ¿Dónde está el otro ahí? ¡Ah! No puedo darle, tío Voy a curarme Mierda ¡Oh! ¡Lo tienes! ¡Enorme! Voy a curarme aquí un poco ¡Ah! ¡Mierda! ¿Esto se stackean? No lo sé Creo que no Me falta una escopetilla, tío Tengo dos minis Ah, estáis vosotros Mejor que yo Me falta una escopeta, tío Mientras voy a llevar esto, creo yo ¿Qué es eso? ¿Quién está disparando a quién, tío? Voy a llevar esto Y esta escopeta, por ejemplo Ah, está el botis Parándole al Tiburón Sí, ¿no? Vale, 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 vale Easy Acaban de re... Perdón, perdón Es lo mío Oh, shit Espero que... ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Easy! Me asusté Creía que me estaban atacando Por un segundo Y era lo mío Esto mejor que la escopeta, la verdad Vale, tienes Aquí hay esto Vale, mejor el botiquín Tienes esto de todas formas, eh Si quieres hacerlo moviéndote Dios, qué estrés, tío Pero ¿de dónde sale toda esta gente? Qué susto, ADR Eh, ADR, tengo... Hay gente ahí, hay gente ahí ¿Qué? Mierda, fallé Buen arcazo No es... No es... Mira cómo se mueve ¿Qué coño? Gente Gracias Os lo acabé por esto Subfusil legendario Eh, toma ¿Qué le pasa a la gente, tío? ¿De dónde están saliendo? Voy a echar mesetas No hagáis esto en casa, niños Han vuelto los arcos Han vuelto los fucking arcos, tío Oh Vale, vale, vale A ver Tío, no encuentro animales ¿He oído a Spiderman? ¿Erais vosotros? No, voy a esto solo Tornadito ¿Hay gente ahí? ¿O es un tornado? ¿Qué? No sé qué están marcando ¿Hay gente? No ¿Hay gente? ¡Gente volando, gente volando! Buenísima No te preocupes, amigo Ah Nadie tiene escopetas decentes, tío Buen día Buen día al plato, chaval Se acabáis flotando y todo en plan de Venga Dame aquí Voy Vale Pues Vámonos, tío ¿Qué falta? ¿Qué falta por aquí? 18 En 8 squads 18 en 8 squads, tío Joder Tenemos que ser el único squad lleno Uy Uh, tengo ahora el fétido Vale Fétido legendario, tío Pero entonces, ¿qué tenía que hacer con el f... Oh Gente, gente, gente Están aquí En el camión Hay más gente por aquí, eh Si llego a pegar eso Me jubilo, tío ¡Le he dado! Vale Ya no te sirve curarte, amigo Se murió Puede ser, tío ¿Otra vez le di? Qué buen fuego el que habéis tirado ayer Muy god Sí, hay gente ahí atrás Deberíamos preocuparnos por esos Porque esos son los que nos pueden pillar por la espalda luego ¿Están reviviendo? Igual sí, eh Vale Igual ya no pueden revivir Oh, oh Me caí Me caí Ahí está Los árboles con aimbot, tío Nos dijeron dónde estaban Buen surprise, motherfucker Que le hicimos Aunque fallé un par de escopetazos Que no me gustó, eh Tiene una escopeta mala Él también ¿Eso es a vosotros o sois vosotros? ¡Oh, voy, 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 voy! Claro, que solo tengo escopeta yo, tío Yo voy a full arcos Full arcos ¿Quién necesita? ¿Quién necesita curas o otra cosa que no sean arcos y escopetas, tío? ¿Sois vosotros? Vale Oh, ahí hay un animal, un segundo ¿Necesito esto? ¿Cómo es? Me cago en No me lo No me lo creo La gallina me ha esquivado Pero como Pero, pero Gente, no miréis No miréis No os desuscribáis Después de lo que acabáis de presenciar Ya por fin doce, lul, jaja Me voy a estudiarme Estoy comiendo dinosaurus ¿Te estás comiendo dinosaurus? Ah, las galletas Muchas gracias, Izeno, tío Por el resubardo de 12 meses tacos, tío Feliz esteinversario, Izeno Gente, aquí hay esto Igual debería llevármelos yo Pero, ya sabéis ¿Eso es una persona? Dios Hay un tío ahí, eh ¿De dónde vas? Luz ¿Dónde están? Ah No ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Fuck, justo no tengo la movilidad Voy corriendo Voy corriendo ¿Qué ha pasado? Quema, quema ahí Que arde el infierno Buenísima A ver si salvamos a Matrix, tío ¡No! Lo remataron Lo remataron ¿Desde dónde, tío? Desde ahí arriba Gente, hay más gente aquí conmigo ¡Ah! ¡No! ¡Ah, me voy! Estoy a uno de vida ¡Dios! ¿Tenéis algo de sanación? ¡Uf! No sé cómo estoy vivo aún, tío La verdad Gracias Oh, qué grande eso, tú ¡Dios mío, gente! ¿Pero qué ha pasado ahí? No sé cómo he sobrevivido No os acerquéis a mí, porfa Que no os lance flechas de fuego O muero Vale, vale Con paciencia, gente Somos tres contra uno Vale, ya está ¡Uh! ¿Estoy arriba ahora? ¿Dónde está? ¿Alguien sabe dónde está? Ah, lo veo ¡Venga, Superman! ¡Spiderman es mejor! Ha sido bonito el último tiro, ¿no? Ha sido bonito el último tiro, gente La superioridad De Superman O sea, ha sido clean Ha sido un solo balanceo 165 de daño en la cabeza ¡Hipno! ¡Hipo! Muchas gracias por ese subprime Bienvenidísimo a la religión de los Magikars Tío, muy guay Muy guay Los arcos, tío Arcos con el Spiderman Nada, nada, de locos, tío Muy guapo, eh Gracias Fortnite por lo que estáis haciendo esta temporada De verdad Y código STALE En la tienda de Fortnite, gente Si queréis dar más headshots con los arcos Comprobado ¡Qué buena partida, eh! Gente, vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Por hoy Muchas gracias a todos por acompañarme Ha estado muy guay Mañana le daremos más A ver si se me ocurre alguna forma de hacer mitos en el Odyssey, tío A ver si se me ocurre alguna forma de hacer mitos en el Odyssey Porque puede molar Pero... En fin Gente Vamos a hacerle una raid de Iñahíper Igual Y si puedo igual Luego me apunto a unas partiditas con él Yo voy a descansar un rato Luego seguramente por la noche Ah, no Porque él está jugando creativo Es verdad Está jugando creativo En vez de los arcos Si luego puedo Por la noche Abriré Y jugamos al Skyrim Chat ¿Os parece? Un poquito de Skyrim Un poquito de arquero furro Mucho de menos el Skyrim, gente Funciona la raid, ¿no? Vale Vale, vale Funciona Pues gente Eso Muchas gracias a todos por pasaros Os dejo con el culón Y nos vemos mañana, chat Adiós Os quiero mucho Mañana o esta noche Vale Avisaré por Twitter si abro esta noche Pero espero abrir esta noche La verdad Gracias